La educación poco a poco empieza a sumar nuevos contenidos y uno de ellos es la programación, pero ahora lo que se busca es que esa enseñanza sea un poco más entretenida. Muchos son los que están tratando de impulsar el aprendizaje de robótica y programación entre los más chicos, pero ahora aparece una de las empresas que tiene suficientes recursos para intentar algo de forma especialmente seria, es Google. Project Blocks lleva la programación a un nivel más físico, porque las líneas de código se transforman en bloques que nos permiten ir construyendo programas literalmente. La idea permite a los pequeños entender de una forma más directa lo que hacen esos programas y experimentar con un formato que recuerda un poco a los Legos de toda la vida. Esa faceta constructiva en la que no vemos una pantalla sino un bloque es lo que diferencia a Project Blocks de otras alternativas. El sistema consta de diferentes partes, el botón Go está conectado a una Raspberry Pi Zero, la pequeña placa que sirve como gestora y controladora del funcionamiento del resto del circuito. A partir de ahí, tendremos una serie de bloques que se conectan a un bloque maestro llamado Brainboard. Por último, están los bloques llamados Pack. Son elementos individuales del código. Se pueden aplicar interruptores que son los que hacen que el código varíe su comportamiento. Con estos packs podemos hacer que el robot, que por ejemplo estamos intentando construir, gire o que se aumente el volumen de una nota musical al asociarse ese pack con un control giratorio. En Google ya están preparando una API abierta para que cualquier juguete o dispositivo pueda ser controlado con este sistema. La iniciativa de Google espera que los desarrolladores y la industria la aprovechen para crear nuevos juguetes y contenidos educativos para los más chicos.